El conjunto más azul no tiene trastado, donde quiera que le... ¿Ya se cansaron? No, acá, nosotros seguimos. No se cansarían, acá es como discotec, nos vamos de hecho. Todo hasta que acabe la noche. ¡Adiós! 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 ¡Vamos a brincar de nuevo! ¡Vamos a brincar de nuevo! ¡Vamos a volver el vestido! ¡Adiós! ¡Alguien trabiendo por ahí! Tengo que hacerte un vestido llenito de sentimientos Tengo que hacerte un vestido llenito de sentimientos Los botones son yo unido Y la tela de estamiento Los botones son yo unido Este sonido Adela se llamaba La mujer que quería Yo mucho la adoraba Pero ella me mentía Ahora vivo tranquilo Saludos al amigo de Video Max Presente esta noche Yo le di mi querer Al viejo de la sierra Y saludamos a nuestros amigos Adelante en la cabana A la costa Como la jaqueña Llegué con mucho trabajo Ando buscando una negra Que ya no tenga reparto No quiero verle a Murado Cuando yo le haga el trabajo Mamacita El adorno de ese traje Es por otra que me olvido El adorno de ese traje Es por otra que me olvido Que por mucho que lo laven Nunca se ve despeñido Que por mucho que lo laven Nunca se ve despeñido Adela se llamaba La mujer que quería Yo mucho la adoraba ¡Noscaí al día! La linda pobresita Que anoche te regalé En ese mismo lugar Y nada las encontré Esas que me querían Ya yo sin que llega a querer Pero nada que me di cuenta Ahí jamás te lo vuelvo a hacer Siempre me lo decían que te burlabas de mí Pero yo no lo creía hasta que anoche te oí Y todas tus amigas se burlaban y criticaban Desde el día que me acercaste porque Al que le brinque más duro le regaló un disco Ahí va, el que le zampague más duro ¡Qué tal a cuichi! ¡Qué tal a cuichi! ¡Qué tal a cuichi, compadrín! ¡Qué tal a cuichi! ¡Qué tal a cuichi! ¡Qué tal a cuichi, compadrín! 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 y se la vamos a agregar a ti. Se ha perdido Ese momento se va a llegar Si el destino en cielo viene me tendré que conformar Si el destino en cielo viene Porque al cabo sin arruinó Se le creen que no le va Yo le di Mi corazón mi alma va Pero vive un bendecido Nuestro amor a separar Miren feliz Que tanto lloraba Yo sufro y agradecer todo mi amor Y agradecer Y agradecer Y agradecer Yo no soy Al rimo y orgulloso Y jamás en el destino Pensará mi corazón Pero hay un día Muy justo y poderoso Que bombarde y sin asumir Vendrá a probar traición Si es porque yo Esa mujer no vuelve Porque el caño Si ya puede No lo llamo Me crees Y que la río Que el otro me entretenga Y así me quito Y alejando A veces ¡Ay, la acción! Yo tengo celos De ti Y es por tu amor Tan profundo Tú enamoraron De mí Sueño más bello Del mundo ¡Ay, Cabrera! Y arriba Guajaca Saciamos, Señor Yo espero con pasión Hallar tu corazón Esta ilusión De mi vida Tú no tienes corazón Y anhelas la razón De estar tan comprometida De estar tan comprometida Me deslustraré Siempre recordaré Con la ilusión De mi vida No te olvides No te olvides Nunca Quédate contigo Quédate contigo Que mi amor Te busca Que mi amor Y que al fin Te encontró Yo tengo celos De ti Yo tengo celos Y es por tu amor Tan profundo Tú enamorada De mí Sueño más bello Y el mundo Y el mundo ¡Ay, Cabrera! 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 Que más no va a ser mi vida Y la visión que no lo muero de más De día y de noche me la pasan las cantinas Por esa hidrata que nos da pa' la unidad Estoy borracho y mi amor es en la sierra Voy más que nunca y no guarde el hijo El vicio mató mi vida Y todo por eso envía Que tanto he querido yo Maldita vicio me está matando Igual que ella Me está llevando a la perdición Estoy borracho y mi amor es en la sierra Voy más que nunca y no guarde el hijo El vicio mató mi vida Y todo por eso envía Que tanto he querido yo Voy más que nunca y no guarde el hijo Maldita vicio me está matando Igual que ella Igual que ella Me está llevando a la perdición Me está llevando a la perdición Y todo crece en mi vida Que tanto he querido yo Maldita vicio me está matando Maldita vicio me está matando Recordarás que tú me está matando Recordarás que fuiste tú Que conseguía Quisiera ser Paloma de sanguera Para volar Derecho que tú no está Quisiera ser Aquella mujer pasajera Para seguirte por el mundo sin cesar Para buscarme por el mundo sin parar ¿Por qué te fuiste cuando yo más te adoraba? Dejas mi vida Todita destrozada Porque no vienes y cambias mi martirio Estoy sufriendo por culpa de tu engaño Quisiera ser Quisiera ser Paloma de sanguera Para volar Derecho que tú no está Quisiera ser Que yo más te amado Quisiera ser Paloma de sanguera Acaba ser para seguida por el mundo sin cesar Para buscarme por el mundo sin parar ¡Hola! ¡Ay, cabrera! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Ya no llores por el sol! ¡Ya es muy tarde! Pues a los dos Nos tocó la de perder Y yo me muero No me pierdes Para siempre Y no me pierdas En el mundo A la verdad He cuidado Y sabía Y no me mal Más no seas tolta No te dejes engañar Ahora quieres Corriendo Regresarte Y yo el camino Que tu misma Me enseñaste En el vaso Tú pusiste Tu pusiste El veneno Aquel veneno Que para mí Preparaste Y no lloré Y no lloré Vivo No más A fuertes No lloré No lloré No lloré No lloré En el vaso Y no lloré No lloré No lloré ¡Túmame! ¡Más tú les digas que me traes y oras que a mí! En mi tumba por la cruz que Dios te diga Y que se alegra, no la quiero mejor Porque llegará todo el tiempo en mi suerte ¡Mujer traidora! ¡Ay, te dejo mi perdón! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.